bueno buenos días cómo estás nuevamente tu servidor carlos morelos en este momento quiero hacer un vídeo sobre una pregunta que ya me han hecho varios clientes hay clientes que me han dicho lo siguiente bueno carlos esta cuestión del freno de manos eléctrico a mí a veces no me causa tanta confianza prefiero el freno de manos de palanca porque porque si yo tengo una emergencia por ejemplo y yo voy andando voy en una carretera y tengo que frenar porque me lo está pidiendo la situación de la carretera poderle confiar mi frenada un freno eléctrico me causa no me causa total seguridad entonces yo con el freno de manos de palanca yo puedo administrarla a la fuerza de frenar y todas estas cosas quiero decirles señores que el freno de manos eléctrico funciona igualmente que un freno de palanca un freno de manos de palanca cuando tú estás en una situación de una carretera este va a funcionar a partir de los 6 kilómetros por hora después de una velocidad mayor a 6 kilómetros por hora tú puedes accionarlo ya al accionarlo el carro lo que te va a hacer es aplicar un frenado inmediatamente tú puedes quitar otra vez el freno si tú vas frenando y tú decides quitarlo nuevamente tú lo vas y lo vas a quitar si se te presenta una emergencia lógicamente cuando tú aplicas el freno de manos vas a correr los mismos riesgos que en un freno de palanca que a un freno de manos eléctrico este va a funcionar también con los frenos ABS el freno de manos eléctrico realmente es una sola fuerza no no es como en el freno de manos de palanca que tú puedas administrar el frenado no realmente nunca lo he hecho nunca me ha pasado esta situación pero realmente en el freno de manos eléctrico realmente es una misma fuerza que se va a aplicar únicamente dependiendo de la velocidad que tú lleves vas a sentir que punto rueda más el carro o rueda menos tú vas en carretera a una velocidad grande seguramente las llantas se te van a detener y puede ser que el carro rodea un poco pero es la misma efectiva de hecho hasta mejor que la de un freno de manos convencional entonces esa pregunta está resuelta si tienen algunas otras dudas me preguntan por favor para mí es un placer poder servirles y bueno nos vemos en otra oportunidad que tengan un excelente día felicidades